Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero al mismo tiempo, las carga de un peso que, en muchos casos, ha evitado que cientos de lectores gocen del asombro y la satisfacción que producen sus lecturas. Muy buenas tardes. Entiéndame, Nada Sucede Solo, Cuentos Vagos y El Final del Amor, y tres novelas, París, Los Seres Felices y Tiempo de Vida. Ha merecido premios como el Herralde Novela por París y el Premio Nacional de Narrativa de España por Tiempo de Vida, entre muchos otros. Además, ha sido uno de los seis autores hispanos incluidos en el libro Lunáticos, Amantes y Poetas, dos historias inspiradas en Shakespeare y Cervantes, una colección de cuentos construida a partir de un interesante juego. Seis escritores anglosajones escriben relatos inspirados en un texto de Cervantes, mientras seis escritores hispanos, entre ellos Marcos, hacen lo mismo inspirados en Shakespeare. Más adelante Marcos nos hablará de este proceso. Enrique Serrano, por su parte, ha publicado dos libros de cuentos, La Marca de España y de parte de Dios, y las novelas Temerlán, Donde No Te Conozcan, El Hombre Diamante y La Diosa Mortal. Hace pocos días lanzó su más reciente libro, ¿Por qué fracasa Colombia?, un ensayo que ha causado una fuerte polémica debido al enfoque innovador y crítico que asume para profundizar en lo que significa ser colombiano. Les agradecemos a Marcos y a Enrique por aceptar esta invitación, a cada una de las instituciones que ha hecho posible esta actividad, y a ustedes por su presencia. Sin más, Marcos y Enrique, el auditorio es todo suyo. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer a la Biblioteca de Alonco de la República por esta invitación tan amable, y a Acción Cultural Española y a otros, la Embajada de España, y a las instituciones que están involucradas en este esfuerzo. La verdad es que a nosotros nos cuesta muy poco hablar de una cosa tan agradable y tan digna de ser exaltada y destacada. Lo primero que hay que decir es que no somos, ni Marcos ni yo, expertos ni en Shakespeare ni en Cervantes. Como tantos sujetos de nuestra lengua y de nuestra cultura, somos toderos. Le jalamos un poco a esto y un poco a aquello, pero en medio de esa consideración, pues hemos sentido profundamente la emoción que supone poder leer o releer a estos grandes autores, y además poder hablar como lectores de nuestras experiencias en esa materia. Ese es el objetivo que perseguimos aquí, y por tanto no debe tener o tomarse como un esfuerzo académico o de crítica, sino como el simple y llano testimonio de lectores apasionados y seguramente como cualquiera de nosotros probablemente contradictorios. No sea eso, sin embargo, vice para no hablar de una cosa tan valiosa y tan fundamental. El hecho de que la fortuna quisiera, paradójicamente, que murieran ambos en 1616 y que estemos en el 2016, ha querido hacer confluir las cosas. Cervantes era un médico, nacido en 1547, hijo de un médico. La medicina era un oficio vil cuando él nació en Alcalá, pero además tuvo una vida nomádica que se caracterizó por sus aventuras guerreras, es decir, para no ser médico o para no serlo toda la vida, intentó ser soldado. Como ustedes saben, le fue razonablemente mal en esa materia. Y a pesar de las victorias, a pesar del epanto, lo que a él le quedó fue una mano paralizada y soledad. Después el cautiverio en Argel, que curiosamente fue, en lugar de paralizador, inspirador en su vida. Después una serie de avatares de una y otra naturaleza lo llevaron por mil caminos. Incluso quiso ser funcionario en Cartagena de Indias, porque hay testimonios de que quiso serlo y no lo consiguió. Luego, si las autoridades burocráticas españolas hubieran estado de acuerdo con esa condición, podría haber pasado que el Quijote se escribiese en Cartagena, en 1604, en 1607 o en 1610. En todo caso, esa vida relativamente larga, que duró 69 años, no estuvo caracterizada particularmente por la fortuna. A pesar de que su libro se leyó mucho en vida, el Quijote no fue durante largo tiempo, o mejor, fue durante largo tiempo olvidado, y no fue el libro más importante de la condición del siglo de oro, curiosamente. Fueron los franceses y los ingleses los que habrían de reivindicarlo con sus figuras literarias más importantes, sobre todo a partir del siglo XVIII, digamos, un siglo después de su publicación y de la muerte de su autor. En el contexto de Shakespeare, todavía los datos son más misteriosos y más sorprendentes. Nacido en 1564, en un humilde pueblo, Stratford-upon-Avon, o sea, Stratford en la orilla del río Avon, creció como un colegial pobre, con una educación muy primitiva e insuficiente, y en medio de su sed de rebuscar y de obtener algún destino, llegó a Londres a comienzos de 1580. Esas condiciones de su llegada fueron paradojales en todos los sentidos, y de pronto, en cuestión de pocos años, en la escena londinense entre bandidos y rebuscadores, se convirtió en un dramaturgo y en un experto en montaje de obras a toda velocidad. La magnitud de su obra, la importancia, la trascendencia que tuvo dentro de la misma lengua inglesa, la fuerza retórica de sus personajes, la capacidad filosófica de los mismos, hace sospechar a muchos que semejante personaje tan precariamente formado no pudo haber sido, o apenas pudo haber sido el genio de la literatura que a la postre de la historia ha destacado. A pesar de ello, y porque no nos corresponde juzgar, ni tenemos los elementos para eso, ese misterioso personaje murió después de una vida de muchos montajes y muchos entreveros, y finalmente en 1610, retirado a su pueblo Stratford, murió en 1616, mucho más joven que Cervantes. Y esa condición de su muerte, de su fama, también estuvo rodeada de una obra de misterio hasta que fue posible que se le diera el reconocimiento que a la postre y tras muchos problemas se ha convertido para algunos en el sello, la marca de la literatura universal. No se sabe quién es más importante, si Cervantes o Shakespeare, pero ambos son genios de que la tradición occidental y que el mundo entero respeta, traducidos prácticamente todas las lenguas del mundo, cumbres según el canon y según incluso los enemigos del canon de la literatura. Entonces, aprovecho para preguntarle a Marcos Girald sobre su experiencia como lector de Shakespeare y de Cervantes. ¿Qué podrían tener, a juicio suyo, en común y qué los diferencia tan poderosamente, desde el punto de vista de quien lee sus obras? Buenas tardes. Yo me uno a los agradecimientos a la Biblioteca, a la Embajada de España, a Acción Cultural Española, a todos ustedes por estar aquí y por supuesto a Enrique Serrano, que este formato de diálogo en realidad es un formato fraudulento porque debería ser una entrevista mía a Enrique, que sabe mucho más que yo, de la España del siglo de oro, de Shakespeare y de casi todo lo demás. Pero bueno, ya que me ha tocado mi experiencia, bueno, yo creo que son curiosamente parecidos. Pese a lo que tú has dicho, yo creo que ambos tenían una educación similar en el hecho de que ninguno de los dos fueron universitarios, pero los dos tuvieron una educación al parecer bastante sólida como bachilleres. Cervantes en Madrid, en un liceo, digamos, de gramática, y parece ser que en el pueblo del que era natural Shakespeare también había una escuela que se ha dado por hecho que puesto que era gratuita, pues muy probable Shakespeare accediera a ella. Pero en cualquier caso, de la vida de Cervantes sabemos mucho más que de la vida de Shakespeare. Hay sobre todo 10 años en Shakespeare sobre los que prácticamente no se sabe y que son todo especulaciones. Es decir, Shakespeare se casó con 19 años con una mujer mayor que él, probablemente porque ya quedó embarazada, tuvo tres hijos, una hija primero y luego dos mellizos, murió el varón y luego solamente sobrevivieron las dos hembras y luego él abandonó a su mujer, se fue a Londres y luego hay un gran vacío como de 10 años que unos dicen que se fue con un noble inglés del que era, bueno, protegido, camarero o sirviente. Se especula incluso que los sonetos de Shakespeare, que tienen un alto contenido amoroso, por supuesto, pero también homoerótico, digamos, son reflejo de una relación tempestuosa con este lore inglés que lo pudo proteger. Se ha rastreado incluso en las diferentes etapas de la obra de Shakespeare, digamos, la asimilación de ese trauma amoroso. Pero en cualquier caso todo son especulaciones. Se ha dicho también que pudo ser espía, se ha especulado incluso con que pudo ir a España con una delegación británica y se ha novelado. Incluso yo no sabía que hay un escritor colombiano que ha hecho una novela sobre la posible, me lo ha contado Enrique esta tarde. Se llama Naumont, hermanos de tinta, se las recomiendo, de Alfaguara. Que especula sobre un posible encuentro de Cervantes y Shakespeare en el marco de este viaje de una delegación británica de la que supuestamente Shakespeare formaría parte. Hay un antecedente que es un relato de Anthony Vargas que se llama Encuentro en Medina del Campo, o algo parecido, que también sobre esa base de esa delegación británica también especula con un posible encuentro entre ambos. Porque ha sido, digamos, una fantasía literaria para tantísimos, ¿no? Como es posible, bueno, es casi natural el haber querido forzar la historia de manera que se han podido encontrar, ¿no? Incluso ha habido locos que han fantaseado con que Shakespeare en realidad era Cervantes que se fue a Inglaterra, aprendió inglés, en fin, hay todo tipo de teorías descabelladas, ¿no? Pero en cualquier caso, por seguir con las similitudes raras, extrañas, se sabe mucho más de Cervantes que de Shakespeare, pero, por ejemplo, de ninguno de los dos hay un retrato, digamos, absolutamente fiable, ¿no? Está el retrato de Shakespeare que está en la National Portrait Gallery y que es el que ha pasado como el más probable y tal, que aparece con un pendiente y demás, pero realmente se sospecha que no se sabe que Cervantes, porque en alguno de sus escritos autobiográficos contaba que fue retratado por un retratista de la época, creo recordar que vasco, y hay el retrato canónico de Cervantes, pero tampoco realmente se sabe hasta qué punto ese era de verdad ese retrato y si ese era Cervantes o no era Cervantes. Cervantes abandonó a su familia prácticamente, Cervantes tampoco fue un padre modélico, se casó a la vuelta de Italia y tuvo una hija, pero no fue un padre modélico en absoluto, abandonó a su mujer también, se fue enseguida después de casarse, la hija no era de su mujer, con su mujer no tuvo hijos, la hija era una hija legítima que tuvo con una tabernera, a la que reconoció, pero de una ambigua manera, dándole no el Cervantes sino el Saavedra, que era como una manera de reconocer un poco tacaña a un descendiente. Y luego en ambos dos es evidente que una de las razones también por las que se ha especulado en Shakespeare que en esos diez años estuvo al servicio de este noble inglés y que fue a Italia es por la prolija presencia, digamos, de literatura italiana y de ambientaciones italianas en las obras de Shakespeare. De Cervantes sí sabemos con toda la rotundidad que efectivamente estuvo en Italia, probablemente porque huyó, tuvo que huir de España, hay un edicto firmado por Felipe II en el que se dicta orden de detención contra un Miguel de Cervantes, se supone que es el nuestro, aunque no hay pruebas de que fuese el escritor, porque había tenido un duelo con alguien y entonces los duelos en esa época pues estaban proscritos. Y se especula con que huyó, cuando se fue de España Cervantes, pues a consecuencia de ese duelo que se le hizo, se le persiguió y entonces por eso se fue a Italia. Pero digamos que en ambos la cultura italiana, la cultura clásica, digamos, renacentista, es muy importante. En Cervantes de manera directa, en Shakespeare no sabemos si de manera directa o de manera indirecta por medio de las muchas lecturas que evidentemente tuvo, porque lo que es verdaderamente claro en Shakespeare es que tenía una mente privilegiada, es decir, era alguien que de esa misma manera que me contaba Enrique, que escribía sus obras de teatro prácticamente a una velocidad de vértigo, porque tenía que cumplir con… pues era una persona que era capaz de asimilar muy rápidamente las pocas o muchas lecturas que tuviera. En cualquier caso, sí era, por supuesto, una de las pocas firmas que hay de Shakespeare está en un ejemplar de Montaigne, por lo cual dice que, es decir, un lector de Montaigne ya se le tiene que poner una fineza intelectual. Pero más allá de eso, los parecidos entre uno y otro, yo creo que es interesante explorar en qué medida eran distintas las sociedades inglesas de la época y la sociedad española de la época. Más allá de lo que podamos especular sobre Shakespeare, que no hay ninguna certeza sobre si estuvo o no en España, si fue espía o no, si fue a Italia o no, me cuesta creerlo. Realmente yo creo que era un tipo muy inteligente y con una gran capacidad de asimilación, como ya digo, pero que tenía menos mundo vital que Cervantes. O sea, Cervantes sí tuvo un mundo, no solamente porque España en ese momento era un país mucho más abierto, más cerca del Mediterráneo, que tenía también América. Es decir, la complejidad del mundo hispano era muchísimo mayor en esa época que la complejidad del mundo inglés, que era muchísimo menor. O sea, quiero decir, sí, el público de las obras de teatro de Shakespeare en el momento pues eran, lo comentábamos esta tarde, eran piratas marinos que habían estado, pues habían venido, a lo mejor cuatro meses antes de estar sentados viendo una obra de teatro de Shakespeare, habían estado en el cerco de Cartagena. Pero lo cual también daba, quiero decirle, los países marítimos evidentemente siempre tienen una idea del mundo mucho más amplia que los países de tierra adentro. Y en ese sentido, pues evidentemente, Shakespeare la tenía y ese contacto con esos marinos pues evidentemente también se la daba. Pero yo creo que la concepción del mundo de Cervantes era mucho más viva que la de Shakespeare. En ese sentido, no sé qué piensas tú. Sí, pues para ser alguien que dice que no sabe nada, sabe mucho. La perspectiva dentro de la cual estamos abordando este problema es que efectivamente se trata de dos genios de la literatura y más allá de sus vidas que de todos modos y de manera somera apenas se pueden aquí vislumbrar. Las obras son las que hablan. No es lo mismo Macbeth que Hamlet, no es lo mismo los dos caballeros de Verona que Much Ad About Nothing. Pero la perspectiva del mundo, la posibilidad de entender personajes como Ocipión y Verganza, la Galatea, etcétera, el propio Don Quijote, Sancho Panza, Sansón Carrasco, ha dado patrones de universalidad. Y efectivamente yo creo que todo escritor aspira, por lo menos, no sólo en el marco de lo estético, sino incluso ya desde la perspectiva funcional de la literatura, desde lo que podemos llamar la pragmática de escribir y de leer, aspira a algo así. ¿Qué podría ser lo universal, lo que cautiva de un modo tan poderoso en Shakespeare y en Cervantes? ¿Es solamente los temas que tratan? ¿Es acaso también la manera de abordarlos? ¿Es la lucidez, la profundidad, la fuerza filosófica, la capacidad retórica? ¿Dónde está, dónde radica la universalidad de Shakespeare y Cervantes? ¿Qué, por ejemplo, un crítico tan poderoso como Harold Bloom, tan radical como él, no vacila en situar junto a Dante y a otros gigantes de la literatura, como paradigmas universales imposibles de eludir, o por lo menos de despreciar, al menos dentro de los criterios occidentales de la lectura? Curiosamente, ambos vivieron en una época en la que el mundo moderno se empezaba a definir, en la que el Renacimiento había dado ya algunos frutos, en el que la razón, incluso la técnica, la fuerza expresiva, etc., adquirían una temperatura y un poder, digamos, avasallantes. ¿En qué cree usted, Marcos, que radica la universalidad de estos dos autores de los que estamos celebrando 400 años de la muerte? Harold Bloom, yo creo que coloca un poco por detrás a Cervantes, que para él son Shakespeare y Dante, las dos cimas de la literatura mundial. Y yo creo que hay un problema, a la hora de comparar uno con otro, yo creo que Cervantes ha quedado completamente opacado del resto de su obra por el Don Quijote, lo cual ha hecho que el resto de su obra haya sido menos leída y peor leída. Y cuando hablamos de Cervantes hablamos de Don Quijote, y cuando hablamos de Shakespeare hablamos en cambio desde todo un corpus. Cuando en realidad también yo creo que nos enfrentamos a un problema, y es que quiero decir que cuando hablamos de escritores de esta talla, nos acercamos un poco a ellos intimidados por todo el aparato crítico que hay, por todas las notas a pie de página de los libros en los que están publicados, y de verdad, y perdemos esa inocencia lectora que nos debe permitir elegir nosotros mismos, y darnos cuenta de que no todas las obras de Shakespeare son perfectas, que las hay malillas, mediocres, las hay grandiosas, los sonetos de Shakespeare los hay estupendos y los hay mucho peores. Y con Cervantes pasa lo mismo. Yo creo que la universalidad de Cervantes está clarísima, pasa por haberse inventado la novela, o sea, la novela moderna no es lo que es gracias a Don Quijote, que como ha dicho Enrique, paradójicamente en el país donde se vio a luz el Quijote, que fue España, fue el país donde más rápidamente se le olvidó, es decir, la tradición novelística en España, lejos de crecer por esa senda que había abierto Cervantes con el Quijote, que era la de la imaginación, digamos, pues se creció por la vena más realista y más pegada al costumbrismo, es decir, la literatura española ha pecado de un exceso de costumbrismo y luego de un exceso de estilismo y un abandono de la imaginación, mientras tanto, escritores ingleses como Lorenz Stern, que es autor de una novela casi tan maravillosa como el Quijote, que es el Tristán Sandy, que si no la han leído les recomiendo que la lean, pues en el comienzo del Tristán Sandy pone una nota diciendo que va a escribir una novela a la manera de Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. Fielding, otro escritor británico de la misma época, en el Tom Jones, hace lo mismo. Un siglo después, Dickens, con los papeles póstumos del Club Pickwick, hace exactamente lo mismo. En Francia, Ravelet también está lleno de agradecimientos a Cervantes y demás. Y mientras tanto, en España nos fuimos por otro sendero completamente distinto. Y eso ha, yo creo que, viciado nuestra relación con el libro, históricamente. O sea, lo ha hecho que, como no podíamos sino reconocerlo, llegado un momento, dado que lo reconocían otros, nosotros teníamos también que reconocerlo, aunque no nos habíamos dedicado a seguir esa tradición. Y estábamos desvinculados, digamos, de manera viva de ella. Entonces, casi fue como un tótem que se nos dio y que colocamos en una vitrina. Y ha quedado en esa vitrina desde entonces. Y lo que hay que hacer es romper los cristales de la vitrina y sacarlo. Y todavía hoy, realmente, la literatura española sigue, en buena medida, dando la espalda al Quijote, o sea, al Quijote, a la tradición que inaugura el Quijote, a la imaginación. Es decir, la literatura española todavía hoy peca de un exceso de costumbrismo, de un exceso de querer trufar la literatura de ideología y de representaciones sociales y demás, que poco tiene que ver con el juego imaginativo que realmente es el Quijote y que los ingleses, sin embargo, detectaron inmediatamente. Creo que esa es la universalidad del Quijote, o sea, el ser la primera novela moderna y la cantidad de hijos maravillosos que ha tenido. La universalidad de Shakespeare yo creo que tiene más que ver con sus personajes y con la manera de afrontar la complejidad mental, espiritual de sus personajes, que es una manera muy moderna, no por casualidad también todo el psicoanálisis Freud y demás se han apropiado de Shakespeare porque lo han encontrado como un campo perfecto para todas las teorías psicoanalísticas. O sea, resultan muy modernos los personajes de Shakespeare en ese sentido. Sí, muy bien. El secreto de que en este contexto Shakespeare y Cervantes confluyan, digamos, nos conduce de manera inmediata a sus obras y no solo a las más conocidas, pero pues además de las novelas ejemplares y de muy pocas otras cosas que ediciones de muy diverso tipo nos han traído hasta el presente, pues Cervantes es conocido por el Quijote y Shakespeare guardadas las precisiones a pesar del conjunto de sus obras apenas por Hamlet y Romeo y Julieta, y qué sé yo, quizá Macbeth un poco más. Cada época lee a un autor de acuerdo con los patrones, no solo estéticos, sino incluso hasta con las retóricas que han estado sonando. Recientemente yo leía un libro de Frank Kermode, un famoso experto justo en Shakespeare, que habla de cómo se configuran los cánones, cómo en cierta época se lee con gran gusto y admiración a tal autor y después se le abandona, cómo alguno que fue muy famoso en su tiempo y que murió siendo un prócer de la literatura, de pronto resulta denostado y menoscabado dramáticamente en la generación siguiente, etc. Lo cierto es que Shakespeare y Cervantes tienen una fuerza avasallante, es muy claro que en el contexto no solo no los podemos despreciar, sino que marcaron la pauta de lenguas, de la lengua inglesa y de la lengua española, en muchos sentidos, así como Dante, sobre todo el toscano de Dante y de Petrarca se convirtió en la lengua italiana, el español ha devenido algo distinto del castellano en el que le escribiera a la Celestina Fernando de Rojas y es más bien el español de Cervantes, por eso entre otras yo lo digo porque en mi oficio de profesor constantemente les digo que ellos no hablan castellano, que hablan español y el español era ya en los tiempos de Cervantes un conjunto de cosas muy abigarrado, donde había muchas posibilidades expresivas, incluyendo por ejemplo la fuerza tremenda que tiene la lengua árabe, los dichos árabes, la astucia, toda la búsqueda del mundo de la picaresca que está fuertemente cargada de esa condición morisca, etc. ¿Cómo cree usted que en el contexto de los tiempos que ambos vivieron, atribulados por demás, la lengua se modificó, en este caso el español y el inglés? ¿Cómo cree usted que era el inglés de los tiempos de Shakespeare y qué devino después, en tiempos de John Milton? ¿Cómo era el español que se hablaba, qué sé yo, en Madrid o en Barcelona o en Valencia en 1580 o en 1590 o en 1605? ¿Por qué se podía leer con gran placer este español estándar en las ventas, no sólo en La Mancha, sino probablemente en muchos otros lugares de España y quizá de América y en Europa, exacto? ¿Cómo era posible incluso traducir en 1610 o en 1620 un texto del español a otras lenguas? ¿Qué relación puede establecerse en este caso entre clásicos de la literatura como estos y las lenguas en las que hablaron y las lenguas que dejaron en la posteridad? Bueno, no sólo, quiero decir, por ejemplo, el Quijote, se habla del Quijote falso en la segunda parte de Avellaneda, pero es que hay dos segundas partes francesas del Quijote, que es alucinante, que no… O sea, en esa época se traducía casi inmediatamente, o sea, sabemos con bastante certeza, Cervantes no pudo leer a Shakespeare, pero Shakespeare sí leyó la primera parte del Quijote y se sabe por qué hay una obra perdida que al parecer fue representada y la que sólo se conservan unos pocos folios o no sé qué, que hizo Shakespeare a medias con otro dramaturgo, inspirada en un personaje de la primera parte del Quijote. Claro, nosotros tenemos a pensar, cuando miramos a ese mundo, como si fuese un mundo en el que las relaciones fuesen mucho más dificultosas, en el que lo que sucedía en un país no tenía nada que ver con lo que sucedía, y luego resulta que era un mundo en el que las comunicaciones fluían mucho más rápidamente, quizá de lo que luego fluyeron en otros momentos de la historia posteriores. O sea, realmente la Europa en ese momento tenía unas redes de comunicación impresionantes y literarias también, ¿no? Por ejemplo, o sea, la mayor parte de los dramas de Shakespeare proceden de fuentes anteriores a él, son adaptaciones o de clásicos de Plutarco o de otras historias. Es decir, que el esfuerzo de Shakespeare es más un esfuerzo imaginativo que realmente inventivo, mientras que Cervantes sí se puede decir que es totalmente inventivo, es decir, él sí crea una historia completamente distinta. Es decir, no es que una cosa sea mejor que la otra, o sea, pero son dos modos de hacer completamente diferentes. Sobre el español de Cervantes, o sea, a mí una de las cosas que más me... yo tardé mucho en leer el Quijote, confieso, porque me abrumaba, de hecho confieso que leía antes el Tristam Sandy que el Quijote, porque como español me podía acercar más libremente al Tristam Sandy que al Quijote, ¿no? Que estaba como trufado de una cantidad de pegotes diferentes, patrióticos, de malas enseñanzas, etc. Entonces, todo eso me intimidaba. Pero realmente empecé a leerlo, mi primera lectura del Quijote fue con una edición de estas críticas y tal, y fue dificultosa por leerme las introducciones múltiples, todas las notas a pie de página, que son iluminadoras, ciertamente, y son muy útiles, pero quizá no para una primera lectura, sino probablemente para una segunda o tercera o cuarta lectura. O sea, yo creo que la mejor primera lectura de un texto como el Quijote es sin aparato crítico ninguno, enfrentarte directamente al texto, porque es un castellano, es un español, perdona, completamente nítido. Es decir, por supuesto, hay términos que nos chocan, que podemos no conocer, pero hablábamos esta tarde en la comida, que es lo mismo que de pronto para un colombiano leer la novela de un mexicano de hoy. Pues hay términos, específicamente mexicanos, que un colombiano no… pero la leemos sin intimidarnos, porque piensas, bueno, la buscas en un diccionario, el término… Y sin embargo nos da miedo leer a Cervantes sin ese aparato crítico, cuando en realidad es un castellano que yo creo que es el que hablamos todavía hoy, ese español de Cervantes, sobre el inglés de Shakespeare, realmente confieso que mi conocimiento no es tanto. Me da la sensación de que el inglés ha cambiado algo más desde Shakespeare de lo que ha cambiado el español desde Cervantes, no sé, ¿tú qué crees? Sí, evidentemente sí. El inglés es una lengua bárbara, todavía ellos incluso lo reconocen, en el sentido de que hasta el siglo XVI había madurado muy poco en relación con los orígenes anglosajones, pues tan problemáticos de esa lengua, y sobre todo gracias a la presencia francesa, o sea, a Guillermo el Conquistador y sus secos. Inglaterra era un reino aislado, poco poblado. Una cosa particularmente interesante y que en el estudio del destino de los pueblos habría que tomar en cuenta, es que España estuvo a punto de invadir Inglaterra en 1588, o sea, en vida de Shakespeare y de Cervantes, y solo los vientos, solo la mala suerte, no los ingleses, rechazaron y arruinaron esa empresa. Era mucho más fuerte militarmente que Inglaterra, si la Armada Invencible hubiera tomado posesión de las tierras inglesas en esos tiempos. La verdad es que la historia, por lo menos la historia inglesa, incluso la historia española serían otras. Te noto un poco nostálgico, te gustaría que hubieras. Puede que sí, pero en todo caso, eran efectivamente mundos intercomunicados. Y la lengua española, y esto valga decirlo como una declaración puramente personal, la lengua española es versátil, es adaptable, tiene una gran cantidad de alternativas, incluso semánticas, tiene además una polifonía y una posibilidad de sinónimos y de juegos de palabras extraordinariamente grandes que nosotros mismos no conocemos, o que conocemos débilmente, cosa que el inglés ha ido conquistando ya en el siglo XIX, ya tardíamente con la literatura británica del XIX, con la literatura hecha en Canadá, en Australia, en los Estados Unidos, etc., pero que bebe de otras fuentes, incluso reconoce de esas fuentes. En cambio, el español es una lengua mediterránea, es una lengua vinculada a ese casi desierto que es España, un país muy duro, un país donde no hay árboles, o no había, sobre todo antes. En los caminos eran pesados, las ventas quedaban muy lejos unas de otras. En los tiempos en los que Cervantes debió vivir y viajar, en los tiempos en que el Quijote iba en su jamelgo, con su sancho panza y con su armadura a 47 grados, a 45 grados en verano, con mucho frío en el invierno, menos 7, menos 10. La verdad es que España no es el país más vivible del mundo, lo digo desde la perspectiva de un colombiano que conoce los 17 grados y los 27, y que dice que hace mucho frío cuando está haciendo 7 grados. Aquí no sabemos lo que es eso. La verdad es que la vida en la que se templó la lengua española, la nación española, fue una vida dura. La tierra no es muy fértil, hay unos pocos productos comparados con las frutas y las verduras y las cosas que se comen en Colombia. La verdad es que hay mucho menos en España. Todo cuesta un gran esfuerzo y especialmente en aquella época costaba un gran esfuerzo. Esas condiciones de determinantes exteriores marcan la pauta de la literatura, de la estética, de la pintura, de tantas otras expresiones del arte, y no solo del arte, de la cultura misma en un sentido macro. Esa es una reflexión que a mi juicio sería muy pertinente hacernos. ¿Cuál era el mundo en el que estas obras aparecieron? ¿Por qué y cómo se le ocurre a un individuo del siglo XVI burlarse de los caballeros andantes y saber que eso causará risa a todo el mundo? Retratar personajes de la picaresca desde una perspectiva relativamente aristocrática y sin embargo, sabiendo que él se parece más a esos personajes que a los narradores u observadores que desde arriba, más o menos desde la perspectiva de los duques, observan el mundo. La cuestión de las clases sociales, etc. ¿Cómo todos esos elementos se perfilan en las obras de Cervantes? ¿Y qué cree usted en este contexto que hubiera podido pasar si se encuentran? No me refiero solo a Shakespeare y Cervantes, si el mundo inglés y el mundo español hubieran confluido. Bueno, es que yo creo que una de las cosas más fascinantes precisamente del Quijote es que te permite ver efectivamente cómo era la sociedad española de esa época. O sea, el Quijote es casi una road movie sobre la España de ese siglo. Es decir, los encuentros azarosos por el camino que va teniendo el Quijote con diferentes personajes te dan nobles, plebeyos, pillos, o sea, ves realmente un fresco absolutamente privilegiado de cómo era la sociedad española de la época. En ese sentido, a pesar de que el Quijote, insisto, es una obra imaginativa y que creo que ese es su principal valor a reivindicar frente al realismo más ramplón porque ha transitado a literatura española, si es una novela realista en el sentido de que los tipos humanos, la España por la que camina el Quijote es la España de entonces y la ves perfectamente, y la ves mucho más que la Inglaterra de entonces en las obras de Shakespeare porque, entre otras cosas, las obras de Shakespeare están en la mayor parte ambientadas salvo los dramas históricos, Enrique IV y tal, y todos esos, las obras que han pasado por más universales de Shakespeare están ambientadas en Italia, están ambientadas en otros lugares y cogen mucho, o sea, están, es decir, el teatro de Shakespeare es fascinante como todo el teatro, o sea, el, es decir, Shakespeare es el gran genio del teatro inglés en el momento pero hay otras figuras menores, pero no tan menores, quiero decir, el teatro isabelino realmente que se da en Inglaterra en ese momento es una riqueza brutal porque recoge tradiciones muy diferentes, literarias, desde populares, o sea, por lo que antes decía es un teatro fascinante en el sentido de que los temas de Shakespeare son supuestamente cultos pero su público mayoritariamente es plebeyo, entonces tiene que estar haciendo todo el rato como guiños a ese público y guiños a otro público que tiene más culto pero esa mezcla de géneros que se da y en la que crece el teatro de Shakespeare es fascinante también físicamente, como las representaciones se daban, no había división entre el público y el, no había escenario, no, o sea, estaban mezclados los actores con el público sucedía vida alrededor de esas representaciones, se mezclaban, se interrumpían porque el público no las toleraba y echaba a los actores pero los personajes de Shakespeare son, aunque representan, aunque todos ellos hablan en un inglés digamos, bueno, no todos ellos, pero una de las cosas fascinantes también de Shakespeare es el virtuosismo técnico que tiene, o sea, como pasa de pronto de grandes parlamentos metafísicos con un lenguaje poético elevado en verso y de pronto párrafos en prosa con un lenguaje mucho más llano y como esas transiciones prácticamente no las sientes, las aceptas con una naturalidad brutal Sí, sí, yo quisiera, y ya para no hacer esto muy largo y que ustedes pregunten cosas ¿Cuál es en últimas y en el contexto de la literatura contemporánea para los lectores de hoy, cuál es la ganancia fundamental que se obtiene leyendo sobre todo leyendo consuetudinariamente a Cervantes y a Shakespeare? Antes de preguntárselo a Marcos, voy a dar mi propia opinión creo que los individuos que leen hoy a Cervantes y a Shakespeare pueden contemplar desde la perspectiva de sus propias lecturas y desde el mundo contemporáneo que las cosas que hoy damos por sentadas en alguna época eran nuevas y era la primera vez que se las tenía en cuenta por ejemplo, una novela hoy decimos, pues todo el mundo sabe o más o menos quiere saber qué es una novela pero cuando nació la novela, como en este caso con Cervantes ¿cuál era la naturaleza y el contraste de esa manera de narrar con la forma en que habitualmente se narraba? como hemos visto aquí, lo más universal en ese tiempo era el teatro bueno, la poesía y el teatro la poesía estaba vinculada a las altas esferas a gente con una formación privilegiada en España, en Francia, en Inglaterra y en otros países de Europa Portugal, por ejemplo y qué era el teatro era una manera de aterrizar en los problemas, en los valores en las contradicciones propias de la gente corriente la mayor parte de las historias que se montaban en teatro eran tópicos es decir, ya se habían oído y mucha gente iba a pesar de que ya conocía la historia o la leyenda más que la trama, importaba la manera en la que se montaba se decía, se pronunciaba el ritmo, la cuestión de la correspondencia misteriosa que hay entre una forma de narrar, de declamar, de participar, etc. que era tan particular, tan peculiar y estaba tan ligada por eso digo a la naturaleza de la lengua que se hablaba en ese momento y que se entendía en ese momento tanto en el mundo inglés como en el mundo español España efectivamente era más compleja tenía más posibilidades y por eso además de los corrales además de los poetas además de muchas otras cosas de la dramaturgia y de la literatura se hacían otros muchos ensayos el cuento breve la historia breve como las llamadas novelas ejemplares en el sentido en que lo entendía Cervantes curiosamente él llamaba novelas a una cosa que no era lo que hizo en el Quijote que sí es lo que inaugura la novela entonces le pregunto Marcos para dar lugar a preguntas del público ¿qué cree usted que es lo que se gana cuando uno lee a Cervantes y a Shakespeare? Me gustaría volver a empezar la sesión de hoy siendo yo el que pregunte a Enrique en vez de dejarme preguntar por él bueno sí porque el término novela viene del italiano de las novelas italianas que eran novelas breves efectivamente no tiene nada que ver eso con el Quijote yo creo que cada época ha tenido una manera sobre todo a Shakespeare porque Cervantes insisto es que en España no se leyó pero bueno sobre todo a Shakespeare cada época tiene una manera de leerlo por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial pues se empezaron a hacer Sir Lorenz Oliver todas las adaptaciones cinematográficas de Shakespeare sobre los dramas históricos porque eran como dramas patrióticos y era un momento especialmente sensible en Inglaterra en ese momento y hacía falta como levantar el ánimo nacional y entonces pues ahora yo creo que bueno ahora vivimos una época un poco desordenada de poderío anglosajón sobre el orbe en general y entonces hay como una omnipresencia mucho más brutal de Shakespeare sobre Cervantes quiero decir es suyo es de los ingleses y por ende también de los norteamericanos y entonces pues hay infinidad de adaptaciones cinematográficas y está mucho más presente ellos también dictan el canon o sea Harold Bloom gran crítico y tal pues al final no lee español o sea por mucho que él diga no es lo suficiente como para poder juzgar realmente la literatura de manera que en la escena de hoy están un poco disparejos en el sentido que es mucho mayor en el mundo de hoy la importancia de Shakespeare que la de Cervantes pero bueno yo creo que ¿por qué leer hoy en día a Shakespeare y a Cervantes? pues porque leer a cualquier clásico o sea porque te pone en contacto sobre todo en cada época de la historia el hombre ha tendido a pensar que vivía en el mejor mundo posible y que además era un mundo en el que se había era el mejor mundo posible porque se había conseguido una perfección y una diferencia con respecto a épocas anteriores y siempre ha vivido esa supuesta perfección y también como los cambios con un excesivo drama como pensando que se acababa el mundo es decir como vivíamos en el mejor mundo posible en cuanto venía una tormenta en cuanto venía una guerra en cuanto venía tal parecía que ese mundo se acababa leer la literatura de cualquier época te da una idea de cómo no somos tan distintos hoy en día de cómo éramos por supuesto en la época del renacimiento o sea que somos prácticamente iguales es decir que los anhelos los deseos los miedos y las certidumbres del hombre contemporáneo son las mismas que las del hombre del renacimiento las de verdad o sea quiero decir es eso que te asalta por la noche cuando tienes insomnio esos pensamientos tenebrosos son los mismos hoy que hace seis siglos entonces esa corriente que perdemos de vista de la historia o sea la ves leyendo literatura y los clásicos que han sobrevivido a la historia y te das cuenta cómo la vida en Roma por haber por hablar yo recuerdo no tiene que ver con la literatura pero recuerdo que para mí fue una experiencia una de las primeras veces que fui a Roma fui a una catacumba y me encontré con una lápida que un matrimonio había dedicado a su bebé muerto entonces la expresión no recuerdo la expresión de dolor de esos padres que habían grabado en la lápida pues su dolor por la pérdida de un hijo entonces tienes a pensar que claro caramba hace 25 siglos no sentían de la misma manera pues no la manera de sentir la pérdida de un niño era igual en la Roma del imperio que hoy en día y eso que somos lo ves mejor que nada reflejado en la literatura es decir los clásicos sobreviven porque nos vemos en ellos si no nos viéramos en ellos no podríamos leerlos si los conflictos de los que nos hablan no fuesen nuestros conflictos no podríamos leerlos si en alguna forma los clásicos ayudan a que sintamos de veras en carne propia que somos como los seres de todos los tiempos es decir que somos tan humanos como ellos o que ellos eran tan humanos como nosotros y eran capaces de expresarlo con una solvencia incluso con una contundencia que quizá hoy estuviéramos perdiendo no incluso los grandes clásicos lo que te enseñan no es que somos tan buenos o tan malos sino que lo que nos enseñan es que no somos ni buenos ni malos que estamos o sea que la condición humana está entre medias ¿no? sí ha estado ahí ¿no? es decir los los humanos de siempre ¿alguien tiene alguna pregunta para Marcos o para mí que venga el caso de lo que hemos hablado aquí? Buenas tardes ¿se me escucha? ¿bien? Bueno por lo que yo he leído de Chespierre y de este autor español de Cervantes pues dicen que la vida de ellos fue muy de pueblo o sea muy de estar en la sociedad de de vivir dentro de la gente ¿sí? ¿ustedes creen que eso colaboró para que esas obras tuvieran esa trascendencia que ahora tienen y además también dice que Cervantes escribió ese libro cuando estuvieron las cartas y como una cualidad que tiene esa obra es de que tú que en un juego entre lo real y lo real o lo lo real y lo 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 inimaginable entonces creo que eso colaboró para que Cervantes como que haya prescindido dentro de esos muros o dentro de porque no creo que en una cárcel de esa época haya tenido esa esa que sea o digamos si haya tenido una cama o una celdada con todas las que no que hubieran vivido mejor dicho nací en un ambiente peor que había ahora bueno no escribió el Quijote en una cárcel parece ser que él pasó el periodo cautivo en Argel cuando lo apresaron volviendo de Italia y estuvo cinco años preso en Argel y luego cuando regresó a España y fue recaudador de impuestos recaudaba impuestos para la corona pero el dinero de su recaudación la ponía en un bar en un banco hasta que luego se lo pudiese transferir a la corona el banco donde ponían sus impuestos quebró y el responsable ante la corona digamos no fue el banco por haber quebrado sino fue Cervantes entonces eso le supuso que fue preso en la cárcel de Sevilla pero estuvo no sé si cinco meses o seis meses parece ser que fue ahí por una referencia suya en el prólogo del Quijote donde imaginó el Quijote pero el Quijote lo escribió lo escribió ya libre por supuesto porque efectivamente entonces en las cárceles no había condiciones como para escribir nada y mucho menos en las de Sevilla que era parece ser una de las cárceles más terribles de España pero volviendo a no he entendido muy bien la pregunta pero voy a ver si en mi respuesta consigo yo creo que los escritores al fin y al cabo comparten dos condiciones por un lado son personas que tienen que estar integradas en la sociedad porque su materia sale de la propia sociedad o sea de la vida real de las personas aunque hagan libros aparentemente muy alejados o sea incluso aunque hoy en día hagan libros de ciencia ficción inventándose mundos distintos su materia de inspiración es la realidad entonces el escritor tiene que estar en la realidad y tiene que ser un observador y tiene que vivirla y tiene esa tentación permanente por estar metido en la realidad porque son curiosos de naturaleza y porque necesitan la realidad como fuente de alimentación de su obra pero al mismo tiempo no hay ninguna obra creativa que nazca en el barullo de la realidad es decir necesita estar en la realidad y apartarse para reflexionar para escribir y demás y están permanentemente en esa tensión yo creo que ambos dos tanto Cervantes como Shakespeare como cualquier otro gran creador de la historia tenían esa doble condición lo que pasa es que probablemente Shakespeare por esa brillantez intelectual esa rapidez que tenía probablemente podía vivir más tiempo en el barullo que Cervantes que pasó muchos periodos de soledad no solamente por yo creo que los tormentos de Shakespeare eran tormentos más psicológicos es probable que también muchos de ellos relacionados con su propia sexualidad y amorosos y demás los tormentos de Cervantes quizá eran de otro tipo y Cervantes vivió más soledades independientemente que cualquier cosa que digamos de Shakespeare es aventurada porque no sabemos qué sucedió en esos diez años de vacío pero aparentemente yo creo que Cervantes vivió más alejado por tiempos del mundo que el propio Shakespeare ¿no? Sí Sí señor Una pregunta que tenía otras preguntas según los registros Cervantes estuvo en Argel entre 1575 y 1579 es decir cuatro años después de la batalla de Lepanto 1571 tenía treinta y tantos años estaba ya maduro en aquel tiempo un hombre de 29 años estaba se consideraba incluso mayor con frecuencia a los 29 años o 30 años ya se tenían cinco hijos o cuatro pero ese cautiverio marcó su marcó la pauta ya no sólo del mundo español en el que habría de crear su obra sino en este caso del mundo mediterráneo el mundo berberisco y del mundo de los turcos de los árabes que vivían en aquel contexto etcétera y además como discutíamos hoy vivía libre rodeado de esos narradores de las mil y una noches de una serie de personajes absolutamente extraordinarios tal vez una de las cosas fundamentales que engrandece la obra de Shakespeare y Cervantes es que ambos se impregnaron poderosamente de los caracteres y de los personajes que nutrían el mundo en el que vivían que en ambos casos eran muy ricos Shakespeare además era un sujeto de las barriadas de Londres a donde llegaban personajes de muchos lugares historias libros piensen ustedes que todo esto no habría sido posible si la imprenta no hubiera sido inventada en el siglo anterior si no fuera relativamente fácil obtener libros traducciones si no hubiera una cierta versatilidad para leer en francés o eventualmente en otras lenguas en italiano por ejemplo en fin todo esto marcó la pauta ya no sólo de acercarse al pueblo como usted lo pregunta sino percibir el alma universal en ese y en otros pueblos y esa es una de las claves a través de las cuales se construye como decíamos ahora la universalidad de literatura es el alma humana la ambición la que hace que Macbeth vacile y su esposa le diga hay que matar a Duncan no hay otra salida si usted quiere ser rey mate a Duncan y después de matarlo entonces si se da cuenta de todo ese universo que cae encima de él lo mismo pasa en el contexto de la locura que cuál es el fundamento del encanto absolutamente imperturbable de Quijote del ingenioso Hidalgo la locura y qué es la locura o qué entendía Cervantes por locura en ese momento o en ese contexto simplemente un arrobo un arrebato poderoso apasionado por una gran cantidad de cosas que ya no existen que dan risa a los demás pero que para él tienen perfecta realidad esa es la consideración que marca la pauta de una intensa apasionada poderosa soledad como es esa que viven ya no solo los autores sino los personajes la locura autoconsciente que es la gran maravilla de la segunda parte del Quijote cuando el Quijote ya sí sabe que está loco pero digamos que es una opción o sea él elige exacto cuando elige estar loco es más después elige la razón pero la razón equivale a la muerte ya Alonso Quijano regresa para morir y esa es otra cosa absolutamente maravillosa es decir piensen ustedes por ejemplo lo tremendamente importante que era la muerte en esa época en que no había antibióticos y la gente vivía 40 o 50 años con suerte cualquier herida en la mano o en la cabeza significaba una infección que lo podía matar o Quique con frecuencia lo mataba qué sé yo no había normas de seguridad ni todas las pendejadas con que vivimos hoy entonces la vida era azar puro hasta hace muy poco tiempo recobrarse incluso de un golpe en la cabeza qué sé yo no perder un ojo en una determinada aventura de cualquier naturaleza y mucho menos en los lances violentos de aquellos tiempos ser infiel en fin un montón de cosas eran claramente exponer la vida entonces esa condición de esa vida tan azarosa nos llega nos impresiona nos ataca desde todos los flancos eso es lo grande de Shakespeare y Cervantes eso es lo grande de todos los magníficos creadores del pasado incluso ya no sólo en la literatura también es lo apasionado y maravilloso de la vida de muchos pintores de muchos escultores de muchos vagabundos de muchos personajes cuya vida era sencillamente maravillosa mucha gente no sabía escribir y sin embargo eran genios genios para narrar genios para deleitar genios para producir una impresión estética de gran envergadura eso creo yo lo hemos perdido yo quería saber puntualmente qué piensan ustedes qué les hace sentir ese coloquio de Don Quijote donde él menciona la relación o las diferencias entre las armas y las letras pues la verdad es que dice Don Quijote dice Don Quijote no dice Cervantes que decía Don Quijote que ambas eran cortantes no filosas la verdad es que lo que cortan las armas que produce grandes catástrofes también lo cortan las plumas también lo llegan a salir con la misma intensidad o con la intensidad comparable claro la una es metafórica la otra es efectiva y verdadera pero las plumas tienen una virtud sobre las armas y es que perduran quedan cortando y quedan hiriendo durante siglos esa es quizá una de las condiciones fundamentales de la literatura cuando se escribe se escribe para siempre eso es una cosa feroz tiene grandes implicaciones es un riesgo que se corre y en ese sentido las plumas han dejado huellas más imperecederas que las espadas a pesar de que las espadas han sido fundamentales en la historia el palacio de justicia la verdad es que la parte de la libertad no la dieron las leyes sino las plumas y sobre todo el juego estético que allí está involucrado piensen ustedes y esto lo digo porque en este en este mismo salón me acuerdo que el año pasado hablamos de un mes antes de que se muriera García Márquez de la posibilidad de universalidad de su obra García Márquez era un tipo que pensaba que las cosas que a él se le ocurrían pues solo le importaban a él y resulta que no era así probablemente otra gente con una cualidad similar alcanzó o pudiera alcanzar un brillo una gracia un poder como ese y ese tipo de cosas valgan para mencionarlo sobre todo en el oficio que nosotros tenemos o que creemos tener porque la verdad es que es muy pretencioso presentarse como escritor pero en todo caso los que escriben y publican libros son individuos que buscan exactamente eso buscan hacer sonar liras que quedan retumbando y resonando para siempre la mayoría de nosotros no lo conseguí pero hay algunos que lo han logrado Buenas noches ¿se me escucha? ¿sí? Buenas noches Estefan Soar en una biografía que hace María Estuardo menciona que muchas de las obras de Shakespeare fueron inspiradas a partir de pues de las historias de la realeza inglesa como la historia de Ana Bolena de Enrique VIII de la misma María Estuardo que fue decapitada por Isabel I de la misma Isabel I mi primera pregunta es esa ¿hasta qué punto llegó a influir estas historias de la realeza en la obra de Shakespeare? Y la segunda leí que hacían una comparación entre Robinson Crusoe de Defoe y Don Quijote de la Mancha de Cervantes Bueno esos son los dramas históricos hemos hablado antes los que están efectivamente los que beben de la historia inglesa y acontecen en la corte inglesa como por otra parte los de Marlow también quiero decir que era una el mejor Shakespeare no es precisamente ese el mejor Shakespeare es el de los grandes pues el de Macbeth el de Hamlet el Shakespeare más metafísico ese es un gran dramaturgo pero todavía no es el dramaturgo que luego sería es un dramaturgo que todavía se está incluso mirando en el espejo de Marlow que era un poco la especialidad de Marlow hacer dramas de ese tipo sobre Robinson Crusoe yo creo que es un magnífico ejemplo de cómo efectivamente la tradición quijotesca impregna toda la literatura británica es decir Robinson Crusoe no sería concebible sin el ejemplo del Quijote una cosa que quisiera destacar a propósito de su pregunta es que tal vez las obras más universales de la literatura de la literatura se alcancen por describir incluso dibujar de un modo muy fiel experiencias de soledad efectivamente Don Quijote es un solitario y va por los caminos con una serie de elementos en la imaginación historias obsesiones a través de las cuales va configurando un mundo y los demás lo van acompañando incluso a veces y esto es muy interesante benévolamente todas las preocupaciones de Sansón Carrasco del Barbero de todos estos grandes mentores del Quijote porque él no vaya a sufrir un golpe demasiado crudo con esa realidad tan digamos tan procas que está frente a él algo similar se ve en algunos dramas y personajes de Shakespeare efectivamente la vida era muy dura diríamos muy jodida hasta la amante del rey decapitada varias veces además las amantes de él y Isabel pues era algo muy cercano a la demencia un ser monstruoso casi poderoso implacable feroz esos eran los personajes y los mentores de las obras de teatro en los tiempos en que el conde de Oxford y William Shakespeare escribían esa es una consideración que resulta crucial en estas épocas en las que se cree algunos lo digo porque lo he oído mencionar que algunos escritores dicen que el mundo exterior no tiene nada que ver o apenas algo que ver con la literatura la literatura es una creación mental exclusivamente no sé eso son pendejadas de nuestros días de épocas en ese tiempo uno podía ofender al rey y ya no era más dramaturgo ni un carajo se iba a la cárcel o a la muerte las las cosas eran serias tenían un filo mucho más agudo que el que tienen hoy y los individuos estaban involucrados de modo directo y visceral con aquello que escribían eso se me está ocurriendo ahora no lo había reflexionado nunca otro paralelismo posible quiero decir entre la Inglaterra de la época y la España de la época la España de la época con los judíos de Cervantes está casi probado que era por las dos ramas tanto la paterna como la materna descendiente de judíos conversos se dice hay quien dice que Shakespeare podía ser descendiente de católicos o de católicos que habían mantenido el catolicismo entonces hay cierto en la Inglaterra de la época el catolicismo estaba proscrito los católicos estaban mal vistos serlo era algo verdaderamente vergonzante igual que ser judío en España en la época o ser un un marrano entonces también esa condición de ambos dos como desclasados o como no ninguno de los dos ser absolutamente impolutos digamos como entes de la sociedad pues también yo creo que todo lo que el artista vive como como frontera como 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 drama como conflicto es algo que enriquece evidentemente a su propia concepción de la sociedad de la condición humana y de sí mismo generalmente lo vive además como como drama íntimo y eso al final redunda en un beneficio yo creo en en el yo creo que se me ha ocurrido pensar en el posible catolicismo de la familia de Shakespeare como un posible paralelismo con el posible judaísmo de la familia de Cervantes efectivamente pues bueno buenas noches yo quisiera hacer una pregunta y creo que la voy a intentar plantear desde mi generación y referente a un fenómeno que estamos viendo hoy en día y por ejemplo que se ha visto mucho en la feria del libro y es que mucha gente en general jóvenes está yendo a comprar los libros que hacen los youtubers mi pregunta refería a bueno hoy en día estamos a 400 años de la muerte de estos dos grandes autores de la literatura universal mi pregunta refería a qué opinión tienen ustedes bueno aunque creo que es una pregunta muy ambiciosa la verdad pero qué opinión tienen ustedes respecto a la vigencia de estos clásicos con lo que se está leyendo hoy en día o con lo que o a los cánones que estamos a propósito de los cánones con los que estamos afrontados hoy en día especialmente los jóvenes había un grupo español en los 80 que tenía una canción que era malos tiempos para la lírica y yo creo que vivimos malos tiempos para la lírica y malos tiempos para la cultura por todo lo que antes dije de que la historia nos enseña y que eso lo ves en la literatura que no somos ni los más perfectos ni tampoco los únicos que han vivido hecatombes y derrumbes de civilizaciones me hace confiar en que en un futuro recuperaremos todo lo que hoy en día estamos empecinados en perder pero yo creo clarísimamente que estamos introduciendo eso en una época de tinieblas o sea yo creo que la cultura está devaluada cada vez importa menos en la sociedad y eso lo vamos a pagar lo que pasa es que claro no lo veré yo quiero decir ya lo estoy viendo pero quiero decir no ver el renacer porque esos procesos en la historia son largos quiero decir que las tinieblas en las que nos estamos sumiendo a lo mejor duran 400 años o 500 y a lo mejor dentro de 700 pues renace el interés pero creo que hoy en día realmente es el reggaetón como decía antes Enrique lo que sí tampoco hay que hacer un alarde excesivo de un pesimismo derrotista pero y efectivamente hay muchos buenos lectores en estos tiempos hay gente que se hace grandes preguntas en el mismo sentido que quizá se las hacían en el pasado no obstante no se notan mucho frente a estas mareas o estas nubes negras gigantescas que se caracterizan fundamentalmente por una cosa terrible que es el debilitamiento de la posibilidad expresiva es decir hablan muy mal hablan muy poco repiten siempre lo mismo eso es fatal es decir para cualquier sociedad y creo nosotros estamos copiando esos modelos con una especie de sed suicida o autodestructiva en muchos sentidos porque no éramos necesariamente así y se supone que íbamos hacia otros horizontes que nos habrían permitido un mundo más versátil en general lo digo una persona es más atractiva más interesante más digna de sí misma y de los demás y de confianza y de poder cuando es capaz de hablar cuando es capaz de explicarse a sí misma cuando es capaz de interpelar con muchos otros adaptarse a muchos también y no cuando es unilineal y absoluta cuando es un ser no sólo de una sola pieza de media pieza y eso es lo fatal en lo que vemos estamos cayendo o que muchos están cayendo sobre todo lo importante es lo más aberrante y lo más horrible es la pérdida del lenguaje de la capacidad verbal porque es que el lenguaje en el que hablamos es el lenguaje en el que pensamos o sea y perder el lenguaje es perder la capacidad de raciocinio y de crítica o sea por ejemplo a mí pienso a veces en alguien como Leibniz el filósofo Leibniz tenía una idea probablemente del mundo había visto mucho menos tenía una idea menor del mundo que la de un niño cualquiera hoy en día o sea él había estudiado gramática había estudiado griego había estudiado latín sabía matemáticas sabía física pero no había visto un oso polar no había visto unos indios del Amazonas no había visto un volcán no había visto hoy cualquier niño cualquier joven en la televisión se impregna o en internet de multitud de imágenes que le dan una idea del mundo más amplia que la de Leibniz el problema es que es una idea del mundo inarticulada mientras que la de Leibniz en su mayor limitación era una idea del mundo articulada lo cual la hace infinitamente superior al fin y al cabo Buenas noches Muchas gracias Una última pregunta Buenas noches De pronto por la fuerza que adquieren los personajes y me quiero centrar de pronto en este caso particularmente al Quijote de Cervantes mi pregunta va dirigida también un poco a contextualizarlo en un ejercicio un poco imaginativo no me atrevo a decirlo necesariamente innovador o creativo pero sí imaginativo de que qué ocurriría si o a opinión de ustedes por supuesto si Quijote hubiera escrito sobre el ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra por ejemplo y por otro lado qué ocurriría si Miguel de Cervantes o más bien perdón el Quijote escribiera en esta época en este contexto habría nacido algo digamos en el caso del Quijote con respecto a Miguel de Cervantes también una novela como es del mundo del Quijote que habría qué producto habría generado el Quijote y pues por otro lado el tema de en la actualidad qué escribiría el Quijote sobre el mundo de hoy pues está bastante difícil la cosa porque plantea varios desafíos a nuestra propia imaginación además que no es muy fértil en todo caso la consideración que usted hace es crucial yo pienso que el Quijote que Alonso Quijano el bueno después convertido en Don Quijote de la Mancha habría pensado que Miguel de Cervantes era un individuo más bien pacato y poco digno de mención y de confianza excepto quizá cuando se sentaba a escribir historias sobre un ser como Alonso Quijano el bueno en todo caso quiero decir la verdad es que Cervantes era un tipo completamente de su tiempo cuerdo dueño de sí mismo adaptado a las circunstancias porque las condiciones lo obligaban mientras que el Quijote es un sujeto de cualquier época y que pertenece a muchos otros mundos y que además fue capaz de imaginar siglos antes o lo que era ser siglos antes del tiempo en que vivió es más cruzadamente el encanto del Quijote consiste en que sus contemporáneos no lo entendían y se burlaban y sin embargo se sentían profundamente inquietos por la existencia misma de semejante ser esa es una cosa clave que tendríamos que tomar en cuenta le dejo las otras preguntas no me acuerdo como veo que ya debemos terminar y tampoco me acuerdo de las otras preguntas solamente me gustaría terminar diciendo que cualquier celebración como esta y más en América no debería olvidar a Garcilaso de la Vega que también murió el 23 de abril y que después de todo es el padre de toda la literatura de Latinoamérica que deberíamos estar hablando aquí de Shakespeare de Cervantes y también de Garcilaso lo digo para el futuro para futuras programaciones sobre ya me acordé de la pregunta siguiente y es sobre qué pensaría Cervantes de esta época yo creo que se vería profundamente confundido es decir el mundo era muy blanco o negro y muy bien definido en sus contornos en casi cualquier época anterior a la nuestra hoy en cambio es de una condición tan abigarrada y barroca que probablemente se demoraría años en entender en qué mundo está viviendo porque piensen ustedes nada más en la gente que todavía no usa celular el mundo es levantarse desayunar ir al trabajo hacer no sé qué cosas el mundo es simple pero un individuo que tiene es un aparato que invade constantemente su intimidad y que además acepta que eso sea así tenga que ser así y que esté vigilado en el correo electrónico y que no sé qué más cosas y que le pasen 200 vainas y le lleguen un montón de mensajes que no pudo leer nunca y que llegue a la feria del libro y aparezcan dos mil novedades que él nunca va a poder leer y que se dé cuenta de que no va a saber sino el cero uno por ciento de lo que está ese individuo tiene que sentirse mal y yo creo que él se sentiría mal un poco por nosotros por este mundo tan pesado que hemos heredado y que le estamos dejando a la posteridad por eso efectivamente la gente adora a Maluma y a ¿cómo se llama el otro? en fin a esos sujetos sobre todo él que tenía una cama él era un soldado y tenía unos códigos caballeros muy firmes que han caído todos esos códigos todo se ha derrumbado es decir ya no se sabe cómo actuar y eso es muy grave pues muchas gracias por su presencia aquí ha sido un gran placer hablar con ustedes esta noche gracias 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 gracias